Música Bueno, pues, hacemos una pequeña presentación de la teleintegrada, aunque aquí casi todo el problema había hecho alguna, y que desarrollan un tema político. Quizá este año el tema es más depresor, porque el tema trata sobre los momentos importantes, los momentos que cambiaron la humanidad, grandes momentos importantes en la humanidad. El año pasado era un poco el futuro, este año tenemos momentos estelares, se debe llamarlo momentos muy particulares de la humanidad. Nosotros aquí en la Universidad de Tecnología hemos elegido como momento así importante ese momento en el cual el hombre consigue pisar la luna. Otros talleres van a hablar del descubrimiento de la rueda, como un momento que cambió la humanidad, otro sobre el telégrafo, otro momento también importante en la humanidad. Otros elementos que tienen temas musicales, creo que hay un taller que habla sobre el nacimiento del blues, o del rock and roll, o algo de eso. Entonces, bueno, pero son momentos de un gran cambio. Basándose en eso, cada taller busca hacer algún tipo de producto final en el que todos participen. Sí es importante que el taller tiene que ser algo interactivo, que vosotros hagáis, pero que también las personas que pasen por aquí hagan algo. Quizá la gran diferencia no solo es poner un tema, no es llegar aquí y contar un rollo, poner una presentación bonita. Queremos también que las personas que pasen por aquí, pues participen en el taller. Cada taller busca la realización de un producto final, o varios productos finales, o sea, todos tenemos un objetivo, ya os comentaré después lo que he pensado, pero lógicamente está totalmente abierto a vuestras aportaciones. O sea, no se trata de que yo diga, esto es lo que hay que hacer. No, no, yo voy a dar unas sugerencias, unas pinceladas, y vosotros sois los que realmente vais a elaborar el taller, porque de eso se trata. ¿Vale? Trabajamos contenido de la ESO y de la Echidrera. Hay diferentes niveles, pues a mí cada uno la aportación que puede hacer es diferente, ¿vale? Cambia los grupos, bueno, sabéis que aquí, pues hay gente de todos los cursos, de todas las edades, algunos yo hemos visto en casa, otros no, ¿eh? Y el horario de esos días, pues es diferente, ¿vale? No me miro a la hora de ritual, y ya lo comentaremos, como me sabéis aproximando la actividad. ¿Vale? Dos grandes momentos de la humanidad que ha significado un arte de inversión, ¿vale? Entonces, todos los talleres van a estar relacionados con estos momentos, y van a dar una servida junto a ese tiempo. Vamos a hacer un producto final, que después vamos a ver cuál es el pensamiento concreto, y todos vamos a participar en esa construcción. Vamos a un mixto largo de trabajo, porque vamos a tener dos días nada más para trabajar intensamente, y otros dos días para poner en una escena. ¿Vale? Importante que todos vais a tener una nota, una evaluación al final, que dependerá de vuestro trabajo, de vuestra implicación personal. Va a haber una nota común, pero también otra individual. De manera que no todo el mundo va a tener la misma nota al final de este taller. Ojalá sí, y sea una excelente nota, porque todos nos han implicado de una manera increíble. ¿Vale? Entonces eso ya sí que lo sabe el compañero de otros años. Además, lo interesante es que va a afectar a todas las materias. Es una nota que se va a multiplicar por 6, 7, 8. ¿Vale? 60% es vuestra colaboración, actitud de interés y trabajo en equipo. Esa es individual. O sea, 60% es participación individual. Y 40% es la global. ¿De acuerdo? Así que aquí hay que echar el resto ya para despedirnos bien en la... Entonces, vamos a utilizar unos documentos de guía que hoy ya vamos a dar indicaciones y un diario. Un diario, cada día que dura la tarea integrada, solo voy a rellenarlo para ir dejando constancia de qué está haciendo cada uno. Y por supuesto, si van dos días, no nos podemos poner a discutir grandes cosas, sino hay que ser muy efectivos y ser capaces de resolver y acordar cosas rápidamente. ¿Vale? Y eso va a tener un ritmo de trabajo importante y interesante y el volumen. Por Dios, porque si no nos volvemos locos. ¿Vale? Que eso ya lo podemos hacer. ¿Qué hacemos en este curso? Pues vamos a buscar una acción que es algo que fuera tan relevante que produjera un antes y un después. Nosotros vamos a trabajar en el mundo de la comunicación y vamos a ver cómo lo que vamos a trabajar es el precursor de Internet. No tendríamos internet hoy si no hubiéramos pasado por este paso de telegrama. ¿Vale? Tan importante es eso. Entonces, pues vamos entre todos a construir un montón de instantes fugaces, ¿no? Todos los demás talleres vamos a ver qué van a hacer y montamos cada uno nuestro instante. Fijaros, estamos en el escenario de todo esto. Va a haber un taller sobre el descubrimiento de América, se llama Tierra a la Vista, el momento en el que el hombre pisa en la luna, nosotros trabajamos esa primera palabra que cruza el océano a través del telégrafo, cómo se consigue esa hazaña, la extinción versus aparición de nuevas especies, es decir, tuvieron que extinguirse una serie de especies para que pudieran aparecer otras y de ahí venimos. El teorema de Tales que significa, este es en inglés, The Blue Heart, A Baby, And They Needed Rock and Roll, como nace el rock and roll a partir del blues, Deportes, Mandela y el Upper High que pasa en Sudáfrica con el rugby, la máquina de vapor que también significa una revolución en el mundo de los transportes y de la comunicación, la Escuela de Atenas, muy interesante el paso de la Edad Media del Renacimiento, Pollock, que es un artista como revoluciona la concepción del arte con su nueva manera de entenderlo, los microorganismos y lo que significa su descubrimiento para los avances actuales, Murillo y su corral de comedia, un poco porque es un plan de Murillo, bueno, esto tiene que ver con música en concreto, luces, cámara de acción, el cine, cómo comienza y todo lo que significa, la galaxia, el Gutenberg en el momento en que nace la imprenta y todo lo que eso lleva consigo y algo tan simple como la rueda, igualmente, o sea, la rueda, la rueda, qué tontería, pues la rueda fue una revolución y un claro antes y después, ¿vale? Esta es nuestra intención inicial y pensando, pensando mucho, pues también teníamos la opción o tenemos la opción en mente de crear distintos ambientes según la evolución de la música, o sea, lo anterior al rock y lo posterior al rock, con lo cual, pues en la clase, pues tenemos la posibilidad de crear solamente el origen y que sea un bar de blues o crear un poco la evolución y poner dos ambientes diferentes, ¿vale? Que esto, pues, lo hablamos entre todos, lo votamos, vemos las posibilidades, las opciones y lo que entre todos nos parezca mejor, pues eso es lo que haremos al final. Es una tarea que nos va a costar bastante, porque aunque parezca fácil, pues luego crear los ambientes no es nada fácil. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué habíamos pensado que sería conveniente para nuestro producto final? Bueno, pues una vez que tenemos los ambientes creados, como luego tendremos que estar saliendo por grupos a visitar las otras tareas, pues entonces lo del tema de la música en directo, pues tenemos que cuidarlo muy mucho, porque posiblemente pues no podremos tener música en directo para todos los pases, porque todos, supongo que, ¿cuántos de aquí topáis algún instrumento? Igual sí podremos. ¿Visto el éxito? que no tengan detrás ni nada, que está apareciendo una motel así un poco de charapos. Vamos a poner a los niños de Murillo para que os hagan una idea, porque cada uno va vestido, a ser posible, de un personaje pintado a pie de calle de Murillo. Hay familias en el Zaguán, hay un retrato de la primavera, hay un retrato de personas de la ventana mirando a través de un... Entonces los vamos a ir poniendo para que cada uno ve a un poco que... ¿Y Blasca en concreto? Blasca, pues de la época, ve el vídeo que lo mandaré y laje de época porque presentáis con ropa de la época. Pero ya también presentadora, ¿no? Sí. Sí, sí. Y el canario, que era la danza propia de la época de Murillo, se está tocando dos guitarras. Entonces solo tenemos dos guitarras y si queremos hacer una representación escénica en directo, de guitarra, canto y voz y baile, tendemos que hacer no sé cómo lo haremos con los pases. Nosotros nos vamos a trasladar al 17 y vais a bailar, a vestiros, a cantar y a tocar como se hacía en el Murillo sevillano. De hecho, la música es esa. Ya está grabada completa. Son dos frases, las voy a poner para que veáis un poquito el tiempo al que tocan y lo hagan una idea, porque voy a ir mandando a cada uno con su... A ver, la presentamos. ¿Puedes hacer una línea para ver cuando empieza la línea esa? Y vamos, 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 vamos. Bien, tercer mini taller. Aquí vamos a montar, señores, porque está muy bien que nosotros enmarquemos, pongamos a nuestros visitantes en el contexto histórico, social, deportivo, efectivamente, pero nosotros, jolines, tenemos que jugar a romper, ¿de acuerdo? Porque nuestros talleres de educación física. Entonces, los dos siguientes mini talleres van a ser, ¿de acuerdo? Juegos sencillos también, ¿de acuerdo? Sobre rugby, ¿vale? En los que nuestros participantes, una vez han pasado por la presentación, el conocimiento de las normas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues practiquen y vivencien qué es el rugby, ¿de acuerdo? Como te hemos dicho, ¿vale? Entonces, en la parte lateral del aula se van a colocar estas piezas y los siete personajes son las mismas. Y en la parte central del aula van a estar la silla con, donde se tiene que sentar el grupo que no quisiera, ¿vale? Entonces, el que representa al pintor del cuadro, Rafael, va a dar una introducción del cuadro, va a explicar el cuadro y después va a dar paso a los distintos personajes que van a tener que ir diciendo, describiéndose, quiénes son y qué aportados, ¿vale? Pues los que vengan, los que nos visiten tendrán que... Tendrán que cumplimentar esa ficha en la que aparecen las siguetas de los personajes y las tienen que completar con los personajes en cuestión. Depende de la calidad de la representación que sean capaces de realizar o no realizar esa ficha. Bien. Vuelvo a preguntar. ¿Hay alguna duda, alguna sugerencia? ¿Lo tenemos ya más o menos claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo va el tema de los equipos? ¿O estáis anotando? Sí. Ya, sí. ¿Te ahorra tiempo? Sí, sí, pues sí, no. Y además, si hacemos eso y no solamente en dos mitades. En dos mitades. En dos mitades. En dos mitades hay 20 personas que estarían bien. Es que en tres espacios complicados. Vale, dos mitades. Una se recibe fuera, se le explica todo el proceso, ya entran al primer espacio, allí se recrea la situación de James Ward, de cómo tienen la información, se van metiendo las fichas ahí con calzador, y hoy se lo tenéis que quedar vosotros. Recordar que no se pueden quedar atascados en el primer taller. O sea, cuando se queden en el primer taller, allí no somos capaces, cosa que suele pasar a ver que tú... Pero porque no sé cuál es el tiempo. ¿Qué? Que tienen cinco minutos para sacar, no sé qué. Pues ahí ya... Cuando pasen cinco minutos, tiene que pasar. Claro, tú para que tú tenías un grupo, la primera tiene que ser lo suficientemente fácil para que tú tengas la base. Si se quedan atascados al final, porque tú no puedes tener en el siguiente taller gente que sabe que no va... O que la gente lo que quiere es ganar. Entonces se van a achar... Fue su impulsor y su mayor obstáculo. Miro, el otro gran pintor al que admirabas, y un poco menos, Polkirin o Kandinsky. Polo mantiene una estrecha relación artística con el crítico Clemen Greenberg, admirador de su obra, quien le preguntó en cierta ocasión, ¿Por qué no aparece en su obra la naturaleza? Y Polo le contestó con una de sus más enigmáticas frases. El cadáver, la cadáver. ¿Lucía? Sí. Lucía, tú antes has dicho una enfermedad, ¿verdad? ¿Cuál? Salmonerosi, esa es de bacterias. Pero el carburo... Una enfermedad producida por bacterias, pero no me sé los síntomas de todas las enfermedades. Busca y carbunco, y te lo pongo. ¿Vale? Venga, más enfermedades causadas por bacterias. Seguro que sabéis más. ¿La qué? No, no, no. Yo he dicho que eran virus. Venga, aquí, cada mesa va a pensar una enfermedad que se ha causado una bacteria. Bueno, necesitamos lo de lo dorado, necesitamos a lo mejor la purpurina, que se ponga mejor sobre pegamento, sobre cola que no hay que decir. Al asmarle, ¿no? También hay que dejar para la работación. Por ejemplo, imágenes de phish. Lo que tengo yo que preguntar es el tema de la impresión, porque si me pueden imprimir tamaño plano, me lo traigo impreso, tamaño plano nada más que colorea más. Imprimir, lo de la acera y lo demás, lo más es tener impreso, el mástil está, yo la idea que tenía, la idea que yo traía era coger un fulafó y entonces el fulafó hace anillo y coger los churros de la piscina, los churros, los cilindros y hacer la canasta dentro donde se subían los marineros para el tema de tierra a la vista. No podemos subirlo, ya no sé si lo subimos en el suelo, pero la canasta sí ayudaría. Entonces alguien va a la piscina y tiene esos churros rotos ya que estaban pobres un poco. El papel del fulafó sí costaba bien. Si lo cobrás, no mucho. Yo no sería entretengo. No sé si se podría comprar o preguntar, no sé. No sé si. No se puede. Pues si no te importa preguntar el coche y... No, pero que te conozco. Siempre nos va a estar hablando. Que además que te ven pantalones, hay pintas y una cámara antigua de esas... A ver, no, 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 no. Los coches los mandamos al correo y aunque salgan en blanco y negro, los sacamos por la impresora y se pone después en el celular fuera de la clase. Y se ve más grande que no la celular de esa. Por cada clase, que son 12 en total, es decir, que son muchas personas. Al final, a lo mejor sería mejor hacer... De cada uno, cada grupo, cada uno son cinco. Por ejemplo, igual, una foto puede ser limpio. Por lo cual, no va a haber más de 15 fotos y se aparecen grandes. A pesar de... No, hombre, lo que sí, también, lo que no sacan un blanco y negro también, es que más pequeño, por lo que no es la que son. Podríamos preguntar y que no lo hacía. Pero, no, es que la... esa sale muy pequeñita, no puede ir, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Si, no son fotos de personas, son fotos de grupos. Sí, entonces, no, 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 no. No, 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 no. Este taller consiste en hacer distintas representaciones en tres minutos y son grupos de seis personas y se dividen en dos de tres y tres se quedan aquí representando mientras que los otros tres se van a ver las demás y luego, pues, al revés, se quedan aquí los que presentaron y... Gracias por ver el video.